Empezamos viendo cuánto es el determinante de una matriz 1 por 1. Si la matriz es 1 por 1, A será simplemente una matriz con una entrada que vamos a llamar A1, 1. Para calcular el determinante de una matriz, según la definición, pues hay que, tenemos un sumando para cada permutación de Sn. En este caso, en el caso n igual a 1, la única permutación de S1 es la 1. Es la que envía el 1 al 1. El concepto de inversiones nos hablaba de pares. Como solo hay, son permutaciones de un elemento, no hay, no puede haber, no hay siquiera candidatos a inversiones, no hay inversiones, hay cero inversiones. Esta permutación F es par. Por definición de determinante, el determinante de A solo tiene un sumando, el sumando correspondiente a esta permutación. La asignatura, como he dicho, es 1. Y después por A1, F de 1. A1, 1. Ya está. N es igual a 1, solo hay un factor. Y este es el determinante de la matriz. No hay más. Vamos con el primer caso más interesante, que es n igual a 2. En este caso, hay dos permutaciones de S2. ¿Cuáles son? Dado que en la definición de determinante tenemos un sumando para cada elemento de S2, lo primero, si queremos saber cuánto es el determinante de una matriz 2x2, que por cierto voy a llamar a sus entradas, A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2, pues lo primero es saber cuáles son los elementos del SN correspondiente, en este caso S2. Pues tenemos las aplicaciones que envían el 1 al 1, el 2 al 2, esa es 1, y luego la que envía el 1 al 2 y el 2 al 1. Esa es la que denotamos por 2, 1. Vale. En la definición también aparece el concepto de signatura. Eso depende del concepto de inversiones, y si hay un número par o impar de inversiones. Pues vamos a ver... Vamos a ver... ¿Cuántas inversiones hay en cada una de estas permutaciones? 1, 2. El único par que tiene sentido, quiero decir, el único candidato de inversión es el par 1, 2. Pero en S la primera cifra es menor que la segunda, por tanto, esta permutación no tiene inversiones y es par. La otra permutación, 2, 1. El único candidato a ser inversión es el par 2, 1. En S, la primera cifra sí que es mayor que la segunda, por tanto, realmente es una inversión. Hay una inversión y esta permutación es impar. Teniendo en cuenta esto, el determinante de A, pues es, según la definición, tendrá dos sumandos. Vamos a poner primero el sumando correspondiente a la permutación 1, 2. Y después pondremos el sumando correspondiente a la permutación 2, 1. El sumando correspondiente a la permutación 1, 2 es par, signatura 1, más A, 1, F de 1. F de 1, mediante esta permutación, es 1. Por A, 2, F de 2. F de 2 es 2. Con esto, hemos terminado con el sumando correspondiente a la primera permutación. Vamos con el sumando correspondiente a la permutación 2, 1. Signatura, como hemos dicho, menos 1, es impar. Por A, 1, F de 1. F de 1, para esta permutación F, es 2. La imagen del 1 es el 2. Por A, 2, F de 2. La imagen del 2 es el 1. O sea que nos queda A, 1, 1. A, 2, 2. Menos A, 1, 2. A, 2, 1. Que es la fórmula que conocéis de el producto de estos menos el producto de estos de aquí. Sin la A, esta que se ha quedado y no debería. Lo voy a dibujar un poco mejor. Bueno, lo voy a poner el más grande por aquí abajo. Esta era la matriz A y nos ha salido que el determinante es el producto de estos que estoy recuadrando en negro con signo más menos el producto de los de esta anti-diagonal, por llamarlo de alguna forma. Bueno, ese es el producto que tengo recuadrado en negro menos el producto que tengo recuadrado en azul. Gracias. Gracias.